Ahora sí, bienvenidos de nuevo a la sesión de entrenamiento. Ahora sí, dejo a Blas, que va a comenzar con las explicaciones. Si tienen dudas, entiendo que la dinámica es explicar un problema y a continuación las preguntas que vayan teniendo con respecto a ese problema, hacerlas inmediatamente para concentrarnos de a un problema. Y si tienen cualquier otra consulta también pueden usar el chat para escribir las dudas que les vayan surgiendo. Así que eso, espero que sea una jornada muy provechosa para ustedes. Sáquenle el jugo a estos chicos que son muy secos y también tienen mucha experiencia en programación competitiva, entonces pueden darle todos sus tips y trucos para ser mejores competidores y para concursar por ser uno de los representantes de Chile en la Olimpíada Internacional de Informalidad. Así que mucho ánimo para todos, que sea una muy buena tarde. Y dejo entonces a Blas. Gracias, Katy. Bueno, primero que nada, gracias a la Katy por hacer esto producible, como que ella organizó todo esto. Entonces, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Y mientras tanto les cuento un poco. Yo me llamo Blas. Estudio en la Universidad de Chile Ingeniería en Computación. Estoy en quinto año. Lo que vamos a hacer es que con Benja no vamos a tornar para explicar problemas. Yo voy a explicar primero dos problemas y después lo he explicado los dos. Y en particular yo después de cada problema voy a dejar espacio para que te hagan sus dudas, si tienen dudas. Pero en verdad me da lo mismo si preguntan entre medio, como que ojalá pregunten, participen por el micrófono, por el chat, donde quieran. Yo estoy viendo el chat. Eso, pues también les voy a dejar mi correo en el chat, por si quieren hacerme alguna pregunta. De cualquier cosa, de programación competitiva en general. Yo participo en la ICPC, que es como el equivalente de la OSI para lo universitario. Entonces igual, si tienen cualquier pregunta del tema, pueden hacérmela sin dudas. Ahí dejé el correo. Deja mi telegram también que lo responda a mi ropa. Eso. Entonces cualquier pregunta pueden hacérmela. Si hay circunstancias. Y voy a partir hablando con el problema del calendario. En particular este es el problema que yo propuse. Hay más gente en el comité científico. Yo propuse este y otras personas propusieron a los demás. Y el calendario es mi problema. Entonces voy a explicar este. Me imagino que ya lo habrán leído en la competencia. Básicamente, la idea es que tienen como un calendario. ¿No es cierto? Y están parados en un día. Entonces, por ejemplo, aquí está el calendario. ¿Se ve cierto el PDF a la izquierda y a la derecha del dibujo? Sí, sí se ve. Bueno. Ya, entonces, por ejemplo, partimos el día 6, ¿no es cierto? Y lo tachan. Y después se van, no sé, al día 15 y lo tachan. Y se van al día 20 y lo tachan. Y el cómo se va moviendo entre los días está bien definido por estas reglas que están acá. Y le dan como reglas. Entonces le dirás que van siguiendo las reglas. Y eventualmente van a llegar a un punto en el que van a volver a un día que ya tacharon. ¿Cierto? Como que van a volver a un día que ya está visitado. Y ahí tienen que... Ahí es donde termina el proceso. Y la respuesta del problema es como en qué día termina el proceso. Si van a recuerdo, ¿cierto? Claro, la fecha es la que termina el juego. Esa es la salida. Entonces la idea de este problema, como de la esencia del problema, era que ustedes pudieran implementar un conjunto sencillo como de reglas. Como un algoritmo, ¿no es cierto? Y en verdad no era tan sencillo porque tiene hartos casos bordeques que hay que tener cuidado. Y varios problemas que pueden surgir. Entonces vamos a tratar de atacar todos esos problemas ahora y ver cómo se puede programar de forma sencilla. Quizá no es la forma más bonita, pero una forma sencilla de programarlo en el sentido de la competencia, ¿no es cierto? La competencia tenemos tiempo limitado y queremos tratar de hacer un programa que sea rápido de escribir y que produzca la solución correcta. Ese es nuestro objetivo. Entonces, veamos un poco como, lo que voy a hacer ahora es como, este problema es muy de código. Es muy de código, más que de ideas. Porque es como llegar a implementar esta regla de acá, ¿no es cierto? Lo que hay que tener cuidado es cómo la implementamos. Entonces les voy a mostrar aquí el código. Quizás no se sientan muy, quizás como mucho de una, ¿no es cierto? Pero vamos a verlo por partes, así que no se preocupen. Entonces la entrada del problema era dos enteros, ¿cierto? El D era el día de la semana en que comienza el mes. O sea, si el D vale cero, el mes empieza un lunes. O sea, el lunes estaría acá. Si D vale uno, el mes empieza un martes. Entonces el uno estaría en el martes. Y así. Y el X es el día, el número del día en el que empieza el proceso, ¿no es cierto? Entonces, tengo esta función que recibe el D y el X. Y imprime la respuesta. Eso es todo. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Tengo un vector de booleanos, un arreglo. Pueden pensarlo. Básicamente un arreglo. La versión se va más de un arreglo dinámico. Que tiene 31 posiciones. Y están todos en falso. ¿Ya? Entonces, primero los marcamos todos como falso. Falso, ¿cierto? Falso. Falso, falso. Y la idea es que voy a marcar como verdadero los días que ya hemos visitado. Uno marca como verdadero los días que ya ha visitado. Y de forma que cuando uno... De forma que sepamos, tengamos registrado qué días ya hemos visitado. Y así sabe cuándo termina el proceso. Hoy tengo un vector de enteros. Que se llama día. ¿Ya? Y básicamente esto sirve para... Es una forma fácil de saber en qué día estamos. Por ejemplo, si estamos en el día 17. De qué día de la semana corresponde este número. Por ejemplo, si estamos en el día 9. Necesitamos saber si este es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. ¿Cierto? ¿Cómo lo sabemos? Bueno. El arreglo del día. Lunes va a ser el 0. Martes 1, miércoles 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el arreglo día. En la posición... En la posición 16, por ejemplo, va a tener un 5. En la posición 14 va a tener un 3. En particular, en la posición 7, 14, 21, 28 va a tener un 3. En la posición 5, 12, 19, 26 va a tener un 1. Y así, ¿cierto? Así podemos saber a qué día de la semana corresponde cada día del mes. Entonces, la gracia es que hacerlo con este arreglo es bien bueno porque sabemos que el día 1, ¿cierto? El primer día es el D, que nos dan en la entrada. Y después, simplemente, cada día siguiente, el día de la posición I es el día de la posición I menos 1. Pero el siguiente día, ¿cierto? Le sumamos 1. Y calculamos el resto, dividirlo con 7. Para darnos vuelta, ¿cierto? Porque, por ejemplo, queremos que los números sean así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de nuevo, 0, 1, 2. En vez de un 7, queremos que nos dé 0. En vez de 8, queremos que nos dé 1. En vez de 9, queremos que nos dé 1. Y entonces, eso es lo que hace el operador de módulo. Del resto. ¿Ya? Les recomiendo que busquen qué hace el operador, este operador de módulo. O qué es el resto. El resto, si quieren confundir. Pero, a priori, es eso nomás. Bueno, entonces, esto se puede hacer de varias formas, ¿verdad? Esto es una sola forma de llevar los días. Pero lo más importante del problema es esto de acá. ¿Ya? ¿Cómo implementamos cada día? Entonces, fíjense que aquí nos dice. El día lunes, si estamos en un lunes, tenemos que avanzar. De una en una por la fecha hasta encontrar una que no haya sido tachada. Y moverse a dicha fecha. ¿Ya? Y también hay que tener cuidado con esto. Si al avanzar buscando una fecha sin tachar, se llega al final del mes, hay que dar la vuelta y seguir desde el inicio del mes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estamos en el 30 y el 30 fuera un lunes, tendríamos que avanzar y nos daríamos la vuelta al 1. Y avanzaríamos desde el 1. ¿Ya? El día siguiente al 30 sería el 1. Así buscamos el primer día que no esté tachado. Avanzamos de 1 al 1 hasta encontrar el primer día no tachado. ¿Y cómo lo hacemos acá? Bueno, entonces, todo esto de acá tiene las reglas de todos los días. ¿Ya? Entonces, en el caso, y se repite un y, un ciclo y, y se va a repetir mientras el día no esté visitado. Mientras el día en el que estamos X, el día X es el día actual en el que estamos, no esté visitado, vamos a repetir el proceso. ¿No es cierto? Entonces, eventualmente, cuando termine el ciclo, significa que llegamos a un día que sí está visitado. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Lo marcamos como visitado. Marcamos el día X como visitado. 1. Bueno, puede ser true también. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en el lunes, ¿qué hacemos? Lo que hago es marcar un día de inicio. ¿Ya? El día inicial lo marco, lo guardo en esta variable. Y, básicamente, mientras el día X está visitado, voy avanzando. Eso es todo. Como que mientras está visitado, avanzamos. Porque la idea de avanzar hasta encontrar uno que no esté visitado. Y, teniendo cuidado con el caso borde de darse la vuelta al calendario, hay que ver si es que, si es que llegamos a un número mayor a 30, vamos a restar 30. Y así volvemos al 1. ¿Ya? Esa es la forma de eso. De ver eso. Hay otra forma. Podría ocuparse el operador módulo de nuevo. Como esto de acá, ¿no? ¿No es cierto? Pero, no. Esto me queda más simple. Y, bueno. Y si volvemos al día inicial, hay que cortar el ciclo. Pero eso, eso es lo último que saca. Si no queda ninguna fecha sin tachar, la regla no puede aplicarse y el juego termina en el día actual. Si volvemos, si nos damos la vuelta entera, volvemos al inicio, hay que cortar. Pero en la práctica esto, en verdad, nunca pasa. Esto era un, esto era algo que nunca pasa, en ningún caso. En ningún caso de prueba, en ningún caso posible. Entonces, en verdad, no hay que preocuparse por eso. No lo puedo justificar porque no pasa, porque en verdad es más complicado. Bueno, si el día es martes, ¿qué decía el martes? Moverse a la fecha que corresponde al reflejo de la fecha actual. Es decir, si la fecha actual es Y, moverse a la fecha de visitarse la 31 menos Y. Bueno, eso dice todo, ¿cierto? Si estamos en martes, simplemente nuestro día siguiente será 31 menos X, ¿verdad? Estamos en el día X, nos movemos a 31 menos X. Miércoles. Si la fecha actual es par, moverse a la fecha anterior. Si la fecha actual es impar, moverse a la fecha siguiente, ¿cierto? Entonces, esto es como, aquí tienen que saber cómo ver si un número es par, ¿cierto? Para ver si un número es par, podemos sacar su resto al dividirlo por 2. Si su resto al dividir el X por 2 es 0, significa que es par. Si no, es impar. Esa es la forma. Y bueno, si es par, le restamos 1. Si es impar, le sumamos 1. Eso es todo. If else. Entonces, jueves. Moverse a la fecha que está a 10 posiciones más adelante, dando la vuelta en caso de llegar al final del mes. Entonces, es lo mismo. Hay que tener cuidado si nos pasamos del 30, hay que volver a la primera semana, ¿cierto? O sea, si somos 29 más 10, si 29 fuera un jueves, ¿no es cierto? Quedaríamos en el 8, 30, no sé sumar, 30, 1, 8, no sé, quedaríamos por la primera semana. 7. Ah, no, era 10. 9. Queríamos en el 9. Así que eran 8 o 10. Bueno, entonces avanzamos. Si estamos en jueves, le sumamos 10. Y si es mayor a 30, restamos 30, igual que antes. Eso es todo. Como que siguen la misma lógica algunos días. La regla de algunos días. El viernes. ¿Qué decía el viernes? Si la fecha actual es par, moverse a la y partido en 2. En caso contrario, moverse a la 3 por y más 1. Si 3 por y más 1 es mayor que 30, se debe restar 30 hasta que sea menor o igual que 30. Entonces, si es par, lo dividimos por 2. ¿Cierto? Entonces, como es par, lo dividimos por 2. Igual que antes. Si es par, lo vemos con el operador de módulos, ¿cierto? Si es par, lo dividimos. Y si no, nos movemos a la 3 por x más 1. Y mientras sea mayor a 30, hay que restarle 30. ¿Cierto? Es exactamente lo que dice. Mientras el resultado de 3 por x más 1 sea mayor a 30, restamos 30 en 30. Hasta que sea menor a 30. Bueno, entonces. Sábado. ¿Qué dice el sábado? Si la fecha actual es i, moverse a 2 por i. Si 2 por i es mayor a 30, se debe restar 30 en 30. Es lo mismo que antes, pero sin el 3 por i más 1. Solo 2 por i siempre. Entonces, multiplicamos por 2. Mientras sea mayor a 30, restamos 30. Finalmente, el domingo. Creo que el domingo es muy parecido al primero, ¿cierto? Al lunes. Avanzar de 2 en 2. Es como el lunes que avanzamos de 1 en 1, pero ahora avanzamos de 2 en 2. ¿Cierto? Y avanzamos de 2 en 2 hasta encontrar una que no haya sido tachada. Lo mismo con darse la vuelta y lo mismo con, si es que no queda ninguno por, si no queda ninguno por tachar, también el juego termina. Lo cual tampoco pasa, si no me equivoco. Es muy parecido al lunes esto. Es como copiarlo, pegarlo y en vez de moverse de 1 en 1, hay que moverse de 2 en 2. ¿Cierto? Eso es todo. Esta parte de acá es muy parecida a la de lunes. Creo que es lo mismo. Eso. Y al final imprimimos el X en el que quedamos, ¿cierto? Porque este ciclo se acaba cuando llegamos a un X que ya estaba visitado. Y ese es el problema del calendario. No sé si alguien tiene alguna pregunta con algo. Quizás fui muy rápido. Quizás me salte algo y di algo, asumí algo que sabían y no lo sabían. Por ejemplo, a ver, quizás no todos saben, se van más. Quizás algunos ocupan Python. No sé, no estoy seguro. O ya, no creo que es un job. Sí. Blas, ¿cómo verificas qué día es X? Creo que la pregunta es como si es lunes, martes o miércoles. Buena pregunta. Si te fijas, ¿no es cierto? Si tengo un arreglo que se llama día, ¿ya? Y en la posición X tengo un 0 si ese día corresponde al lunes. Tengo un 1 si es un martes, tengo un 2 si es un miércoles y así, ¿cierto? Y ese arreglo lo lleno antes. Antes del ciclo while, lo lleno. Esa es una forma de hacerlo. Hay más formas de hacerlo. Hay formas que se puede hacer con una fórmula también. Me dicen por interno que a alguien le pasaba que tenía un código muy parecido, pero cuando lo envió le daba tiempo límite en algunos casos. Ya quizá haya algún caso borde que tengáis problemas. Por ejemplo, un while que se quede pegado o algo así. Ahora no tenemos tiempo como ponernos a ver el código de cada uno, pero si queréis mandame un correo y yo te puedo responder ahí con... Me mandáis el código por tu correo, en el correo que puse más arriba. Y ahí te puedo responder quizá el día o mañana y te puedo ayudar con tu código. Eso me pasó a mí también cuando estaba haciendo mi solución. Y generalmente, en estos casos, en estos problemas en especial, eso pasa porque la condición con la que sales del while loop nunca se cumple. Entonces te quedas pegado ahí en un loop infinito. Es un clásico, el loop infinito. Eso. No sé si alguien más tiene preguntas a este problema. Voy a avanzar al siguiente. El otro problema que voy a explicar es el problema del parapente. El parapente era uno de los que menos hicieron, si no me equivoco. Junto al... Junto aquí. Probablemente junto al del alcohol gel, me imagino. Eso. Entonces, bueno, parece que no me han llegado más dudas. Así que vamos a ver el siguiente. Al siguiente no voy a ver tanto código. Este problema del calendario era más de código, pero el otro no tanto. Así que... Vamos al paravente. ¿Cuál era el problema del paravente? No, teníamos una grilla, ¿no es cierto? De M por N. Entonces voy a ver esta grilla a la derecha. Para que la tengamos aquí de manito. No puedo borrar esto. No puedo borrarlo. No, esto era de... Ay, perdón. A ver si era así. Quiero ser la más grande. Teníamos una grilla, ¿no es cierto? No me va a quedar tan perfecta, pero no es tan importante. De M por N. Bueno, yo voy a dar vuelta el M por N. Le voy a poner de N fila y M. Pero en verdad lo mismo. Si lo damos vuelta, como que son las letras no más. A mí me acomodo más. Sí, siempre lo hago así. Pero bueno. De cosas de cada uno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos montañas, ¿no es cierto? En cada celda, en cada casilla tenemos una montaña. Con una altura. ¿Ya? Con una altura A de I, J. La posición I, J. Por ejemplo, la posición... La fila I con la columna J. Tenemos la altura I, J. ¿Ya? Entonces. La cosa es que tenemos rutas. ¿Ya? Y aquí dice que una ruta es de un par I con la J. Hacia otro par de índices de la grilla. K con la L. ¿Ya? Y dice que la ruta es válida. Si A de I con J es mayor a la altura que está en K con L. ¿Ya? La altura del primero es mayor a la altura del segundo. O sea, es como una ruta de descenso, ¿no es cierto? Eh... Y también dice que la distancia de descenso es la diferencia de la altura. Entonces también tenemos que fijarnos en la diferencia de la altura. Entonces A de I con J menos A de K con L, ¿cierto? O sea, esa distancia no le importa. O sea, la distancia es esa. Y esa ruta es definida para las rutas válidas. Yo creo que me estoy saltando algo acá, ¿no? Falta, hay que dar una restricción más. Era que... El viento. El viento, sí. Eso de la... Tiene que ser hacia abajo a la derecha, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde está escrito eso? Aquí está. Está acá, ya. Bueno. Sí, tiene que ser... Dice Mike que está interesada solo en las de... Las rutas que son en dirección sureste. Esto del viento. ¿Verdad? Creo que hay algo de un viento. No me acuerdo. Bueno, y dice que una ruta en dirección sureste, si las posiciones cumplen las siguientes condiciones. Bueno, esas condiciones de ahí lo único que dicen... Eso lo voy a dibujar en el dibujo, mejor. Es que, por ejemplo, si tenemos I, J. Esta es la I, J. Tenemos, no sé, K con L. Esta es la K, L. Lo que nos dice es que el K, L tiene que estar en esta zona. Como abajo a la derecha de I, J. ¿Ya? O sea, al sureste, puede ser al sureste. Tiene que estar en esta región. ¿Ya? No puede estar arriba, ni a la izquierda, ni acá, ni acá. ¿Ya? ¿Se cacha? Eso se refiere. Vamos a elegir dos casillas. I, J, K con L. La altura del I, J tiene que ser mayor a la de K, L. Y bueno, nos van a dar como entrada, aquí se pueden fijar. Nos dan como entrada a las alturas de todas las casillas. ¿Ya? Nos dan toda la altura de las casillas. ¿Y qué tenemos que buscar? Lo que nos piden es la mayor instancia de descenso entre las rutas válidas. ¿Ya? Entonces. Entonces ahora les voy a hacer un dibujito. Pues sí, voy a copiar esto de acá. Entonces imagínense que tenemos... Vamos teniendo varios números por acá, ¿no es cierto? Y en particular esta era de 4 por 5. Así que, bueno, lo voy a hacer de 4 por 5 mejor para hacer este ejemplo de acá. Perdónenme. Entonces va a hacer algo así, ¿no es cierto? Es como un rectángulo de 4 filas. Y de 5 columnas. No, ya no iguales, pero sí. Aquí tenemos un 3, aquí tenemos un 23, aquí tenemos un 95, aquí tenemos un 86. Un 26, un 26, un 67, un 96, un 39, un 33, un 88, un 64, un 16, 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 un 16 ¿Ya? ¿Y cuál será el par que da 86? A ver, probablemente sea Quizás este 95 Con este 41, no, eso no da 80 La resta de eso no da 80 Debe ser Este 96 con el 10 ¿Cierto? La 96 es la primera que elegimos Y la 10 es la segunda Es válido porque el 10 está en esta región de abajo del 96 ¿Verdad? Y la resta, 96 menos 10 da 86 Y esa es la resta más grande que podemos encontrar Que sea una ruta válida Entonces por eso esa es la respuesta ¿Ya? Entonces la pregunta es En verdad tenemos muchas rutas válidas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos Saber ¿Cuál es la respuesta? Se ve complicado en el principio, ¿verdad? Entonces Lo que vamos a hacer Bueno, ¿y por qué? En principio ¿Por qué no podríamos Probar todas las combinaciones? ¿Alguien podría decirme ¿Cuántas combinaciones hay? No sé si No sé en qué curso estén Pero ¿Cuántas opciones tenemos Para la primera casilla? O sea, si queremos elegir dos casillas Queremos elegir dos casillas de la grilla Entonces ¿Cuántas casillas tenemos? N por M, ¿cierto? ¿Cuántas opciones tenemos Para elegir la primera casilla? Cualquiera de la N por M Tenemos N por M opciones ¿Y cuántas opciones tenemos Para elegir la segunda casilla? N por M menos uno Claro, N por M menos uno Sí considerar Que podríamos elegir una inválida Podríamos elegir un error de inválida Haciendo esto Pero no nos preocupamos por eso La magnitud El tamaño va a ser Igual de grande Va a ser del mismo orden De magnitud Bueno, y esto Si ignoramos el menos uno Para simplicidad Nos va a quedar esto N cuadrado M cuadrado ¿Verdad? Y si se fijan El N y el M Eran de tamaño bien grande Eran Bueno, M menos A mil Bueno, N, M Los dos son menores o iguales a mil Entonces En el peor caso Como en el caso más grande Imagínense que los dos valen mil En el caso más grande Entonces, ¿cuánto nos queda esto? Nos queda mil Al cuadrado Por mil al cuadrado ¿Cierto? Bueno, mil es Diez elevado a cuatro No, a tres, perdón Entonces queda Diez elevado a tres Al cuadrado Por diez elevado a tres Al cuadrado Esto es Diez elevado a seis Por diez elevado a seis Y esto da Diez elevado a doce ¿Ya? Para que se hagan una idea Y este Este es el estándar En programación competitiva Diez elevado a ocho Operaciones Diez elevado a ocho Operaciones Es un segundo O sea más Muy aproximadamente Muy aproximadamente Eso pueden pensar eso Y Diez elevado a doce Es Diez Cien Mil Es como diez mil o cien mil veces más Entonces se demoraría Si revisamos todas estas posibilidades Una por una Por lo bajo Tendríamos esta cantidad De operaciones ¿Cierto? Y esos son como diez mil o cien mil veces Más que un segundo Serían como diez mil o cien mil segundos Y el tiempo límite No sé si aparece acá Pero Debería ser un segundo O dos segundos máximo ¿Verdad? Debería aparecer acá Bueno En algún lado aparecerá Esas son las páginas Aparecían ¿Verdad? Entonces claramente No podemos hacer eso No podemos revisar Todas las posibilidades Entonces vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Y En vez de hacer N cuadrado por M cuadrado Vamos a mejorarlo Para hacer N por M ¿Ya? Vamos a resolver este problema En N por M Operaciones Podríamos decir que esto Es grande de N por M Pero quizá No entienda la notación Así que no No me voy a meter en eso Pero Vamos a reducir el año primer Esta notación Es que No sé Sería raro que la conociera Tendrían que haber tomado Un concurso Quizá algo así Para conocerla Es muy probable Que no todos la conozcan Así que no la voy a ocupar Entonces ¿Cómo vamos a mejorar Nuestra Nuestra idea inicial? La idea inicial De la fuerza bruta ¿Cómo la mejoramos? Básicamente Lo que vamos a hacer Es una especie de toquito ¿Ya? Entonces Voy a copiar esto de acá Voy a hacer una página nueva ¿Hay alguna subtarea Que se podría haber resuelto Con la fuerza bruta? Una pregunta La subtarea 1 Decía que M igual 1 Así que sí No era una grilla Pero hay igual Que hay N cuadrado por M cuadrado Como el M vale 1 Sería 10 elevado a 6 Y sí pasaría La subtarea 1 Se podría hacer así Con la fuerza bruta O sea Hacer Cuatro for Los primeros dos for Para elegir la primera casilla Después los dos for De más adentro Para elegir la segunda casilla Y probarlas todas Comprobarlas todas Sería ver si es válida Calcular la altura Y ir guardando la mejor altura Que ha visto hasta el momento La mejor diferencia de altura La mejor respuesta Así se podría hacer Con fuerza bruta Para la subtarea 1 Qué bueno Qué bueno que lo mencionaste Pero para la subtarea 2 Tenemos que hacer algo Un poco mejor Y vamos a hacer Una especie de truco De esta forma ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Otra matriz ¿Ya? Otra matriz Otra matriz O abrilla Como quieran decirlo ¿Qué? Yo voy a tener que borrar Estos números Que básicamente va A tener el mismo tamaño Y cada posición Nos va a indicar Algo Algo que les voy a decir ahora Entonces Primero pensemos un poco ¿Qué pasa si Escogemos por ejemplo Este de acá El 89 Como la Como la primera casilla Ahora queremos Coger la segunda casilla Tiene que ser una De esta región ¿Cierto? De la región rosada ¿Verdad? ¿Cuál Nos conviene elegir? Entre todas las de ahí ¿Cuál nos conviene? A ver si alguien Se lo ocurre La más pequeña La más pequeña ¿Cierto? Sí, exacto Porque queremos Que la distancia de descenso Sea lo más grande posible ¿Verdad? Que queremos encontrar La más grande Entonces No vamos a probar Con el 88 ¿Cierto? Vamos a probar con No sé Con el 50 Por ejemplo O el 33 Son los más chicos Con el 41 Entonces Entre todas estas Nos gustaría elegir La más pequeña ¿Cierto? Entonces En vez de probarlas Todas una por una Hay una forma Mucho más Eficiente De encontrar La más chica Bueno En varias formas Pero Ahora la que Les voy a decir Es una de ellas Entonces Esta Esta segunda matriz La voy a llamar No sé MP De más pequeño Esta era la A La nuestra matriz MP De más pequeño Lo que nos va a decir Es en esta posición De acá ¿Cierto? Que era la posición Del 89 Nos va a decir Cuál es el más pequeño En su cuadrado Del sureste En esta región Rosada Que nos indica Esta casilla Entonces En esta posición De acá Va a tener El 33 ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Si nos fijamos En esta casilla El 89 Todos los que están acá Es más chico El 33 En su región Válida Para la segunda casilla Y así vamos a llenar esto Entonces Por ejemplo El caso Como base Este de la esquina Este es el 41 Nomás El de acá Va a tener Entre 96 y el 41 El menor El 41 El de acá Entre 90 El de acá ¿No es cierto? Voy a escribir con rojo El valor de acá Sería el menor Entre estos 3 de acá 93, 96, 41 Que nos va a dar 41 El 33 ¿No es cierto? Del 33 No De 50 mejor Que sería esta de acá Nos va a dar la menor Entre estas 4 Que sería 41 Bueno El 41 va a dominar El alto rato de acá El 41 Este va a dar 41 Este sería el 41 Si me equivoco Si me equivoco Corréjame Este de acá De 33 ¿No es cierto? Y aquí es el 33 Aquí es el 33 También Aquí es el 33 Y alguien me dice Que no entendió Cómo se están Estuviendo las casillas Que lo voy a repetir Gracias por decir Por favor Dígan si no entienden algo Si quieren Si quieren Me lo pueden escribir Por mensaje Directo Si no quieren ponerlo Para todos Están bloqueados Para mandar mensajes Están bloqueados Pero a mí me están hablando Por mensaje Interno Claro Bueno Bueno Entonces ¿Cómo se están Yendo las casillas? O sea Aún no explico Cómo lo vamos a hacer En el código Ni cómo lo hacemos Algoritmicamente Estoy diciendo ¿Qué va a tener Esta grilla? ¿Qué significan Los números De esta grilla? No estoy diciendo Cómo obtenerlos todavía No sé si Si se cae la diferencia Pero Básicamente En la posición En la misma posición Que la matriz de arriba Por ejemplo En el 89 Que sería esta posición Que corresponde Esta de acá Va a estar El menor número De la matriz original Del cuadrado de acá El cuadrado Que tiene como esquina Esta casilla Entonces El 33 está acá ¿Por qué? Acá abajo Está el 33 Porque El más chico De este cuadrado Es el 33 ¿Eso algoritmo Se llama Freud-Werchel? No Freud-Werchel Es un algoritmo Muy distinto Es de grafos Es decir Y Freud-Werchel No sé si Es como para los Creo que Quizá para las finales Así como para las Clasificatorias De la vida No sé Pero para las regionales Por lo menos No Bueno Entonces Eso significa Cada casilla ¿Ya? Entonces bueno Aquí había un 33 Aquí un 41 Aquí sería un 10 Aquí sería un 10 No Aquí arriba sería un Aquí sería Aquí sería todo 10 Que el 10 El día más chico Desde acá Se va Bueno Y acá sería 41 Aquí 16 Creo No sé si está Completamente bien Aquí sería un 26 También Sería un 26 Bueno ya sí Se puede llenar No sé si está No sé si está correcto Pero se entiende La idea Espero Entonces ¿Cómo podemos llenar Esta matriz? Porque queremos llenarla rápido ¿Cierto? Porque imagínense Que la tenemos De alguna forma La llenamos Y la tenemos guardada Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos movernos Por la posición De cada una De cada Primera casilla Que queremos elegir Podemos probarlas todas Podemos probar Toda la primera casilla La primera casilla Me refiero ¿Recuerdan? A esta de aquí A la I, J A la que está A la que está Arriba a la izquierda Entonces probamos Toda la I, J ¿Ya? Nosotros probamos El 89 Y para cada una de ellas Lo único que tenemos Que hacer Es preguntar ¿Cuál es la más chica Que está en su región Del sureste? Y lo podemos encontrar Al tiro Si lo tenemos guardada ¿Verdad? Entonces decimos ya 89 Para el 89 Si yo elijo el 89 ¿Cuál me conviene Elegir como segundo? El 33 ¿No cierto? Y la resta es 89 en el 33 Y guardo la resta Entonces ¿Cómo podemos? Entonces está claro Que si tenemos La de abajo Podemos hacer eso Podemos hacer ese procedimiento Para resolver el problema Con la original ¿Cierto? Entonces ¿Cómo Calculamos la de abajo? Bueno La idea Va a ser Llenarla Desde abajo A la derecha Hasta arriba A la izquierda En esa dirección ¿Ya? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a borrar ¿Está? Voy a borrar cosas acá ¿Cómo borrar esta fecha? Estoy peleando con esto Entonces Creo que con la goma Era más rollo ¿Ya? Entonces Primero Les voy a mostrar Que esta matriz Se puede calcular En N por M ¿Ya? En N por M Operaciones N por M Operaciones ¿Ya? Entonces Bueno No exactamente N por M Quizá un poco más Pero En ese orden Lo que importa Es el orden de magnitud Entonces Primero ponemos La de la esquina De abajo a la derecha ¿Ya? La de la esquina De abajo a la derecha Siempre va a ser El número original ¿Verdad? Porque no tenemos Más opciones Y Ese es nuestro Como caso base ¿Ya? Y después vamos a Iterarlo Iterar de esta forma Vamos a llegar de esta forma Eh Es lo primero Es lo siguiente Ahora lo voy a agrandar Para que se vea Este es el orden En el que vamos a Iterar por la matriz ¿Ya? Es al revés Eso me refiero Al revés Entonces Porque solamente Uno itera desde 0 hasta N Y desde 0 hasta N ¿Cierto? Como de 0 a N Y de 0 a N Pero lo vamos a hacer Al revés ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer Vamos a pasar por la de acá ¿No es cierto? Y vamos a llenar En este caso Y tenemos por las filas Primero Así que vamos a llenar Perdón Por las columnas Así que Vamos a llenar Esto de acá Esta columna Después vamos a llenar Esta columna de acá Después esta de acá En este orden O sea Así Después así Después así Y después así ¿Ya? ¿Y qué pasa? Imagínense que estamos En Vamos en esta Vamos en la de acá ¿Ya? ¿Qué pasa? Por el orden En el que la estamos llenando Sabemos que Ya tenemos calculada Tenemos calculada esta Y tenemos calculada esta ¿Verdad? Entonces Teniendo estas dos calculadas ¿Cómo podemos calcular La posición roja? Si alguien me puede decir ¿Recuerden que La roja es menor Que las verdes? Bueno Claro Eso mismo La menor entre las dos Sí También me lo escribieron Por interno Porque Porque recuerden Que esta verde Por ejemplo Esta verde Tiene el menor Número de esta área O sea Tiene el menor Número de esta área La otra verde Tiene el menor Número de esta área Tiene el menor Número de esta área Y así ¿Cierto? Entonces queremos El menor número De toda esta área ¿Cierto? Voy a borrar Esta raya mora Tenemos que calcular En la roja Tiene que estar El menor número De todo este cuadrado ¿Verdad? Y la verde de acá Tiene el menor número De acá Y la otra verde Tiene el menor número De acá Entonces La posición roja ¿No es cierto? O sea El Perdón A ver El MP Le puse MP A esta matriz ¿Cierto? Más pequeña Más pequeño Más pequeño De I con J Va a ser el menor ¿No es cierto? Entre Más pequeño De el Bueno El I más uno El I más uno Que es el de la fila de abajo Con el mismo J Más pequeño Del I Con el J más uno Ahí se está saliendo Y Y el número original El número original Que está en la posición I con J ¿Cierto? O sea O sea O sea Este rojo Va a ser El menor Entre el número Que está acá El número De la casilla verde De acá Y el número De la casilla verde De acá No 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 lo borra Bueno Hay que tener cuidado Con que el I Aquí no se nos salga El arreglo Y con que el J No se nos salga El arreglo Pero más o menos Así el código Esto es otro código Pero sería Más o menos algo así Esa es la idea ¿Se cae la idea? Entonces Así podemos calcular Esta matriz Rápido Esta matriz Más pequeña Y después Para cada una De las casillas De acá Vemos Más pequeño De la misma posición Que para el 23 Por ejemplo Sería el 10 Cada respuesta Sería 23 Menos 10 13 Y vamos guardando Dos respuestas Y en cada momento Vamos guardando La mejor respuesta Que hemos encontrado Hasta ahora Y así encontramos La mejor respuesta Para toda la grilla ¿Ya? Esa es la idea ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Quieres cualquier pregunta Consulta? Entonces No es solo La menor Entre las dos verdes Sino que es la menor Entre las dos verdes Y el número original De la matriz A En esta posición Recuerden que esta Esa es la posición I, J Esta es la posición I más 1 J Esta es la posición I, J más 1 Por eso sale Entre el I más 1, J Entre el I, J más 1 Y el de la matriz Original La matriz A Y la I, J Eso Bueno Si quieren hacerlo Como más completo El código Antes Podríamos hacer MP En 1 En 1 Igual Igual 1 1 1 No Me dan Necesario Bueno No sé si quieren que Me meta más en el código Pero Pero eso Hacerlo así como bien rápido Porque creo que Lo que yo haría aquí Sería algo así MP I, J Igual a, J Igual a, J Inicialmente Lo pondría como el A, J Y If Si el I más 1 Está dentro de la matriz O sea Si el I más 1 Menor a N MP, J Va a ser el mínimo Entre sí mismo Y el I más 1 Está un poco grande Creo Tiene una raya Entonces aquí Si el I más 1 Está dentro de la matriz Entonces Trato de minimizarlo Con la de abajo La casilla de abajo Si el J más 1 Está dentro de la matriz Trato de minimizarlo Con el de la derecha Sería el mínimo Entre sí mismo Ah, perdón En el máximo Tenemos la distancia más grande Ah, no, perdón Es el mínimo Es el mínimo Porque es la mínima Entre todas esas casillas J Y Está Y Está Equivalente al código anterior Pero no tiene problema De salirse de la matriz Y funciona Lo iría llenarla entera Eso Ese es el problema O sea Así se calcula esta matriz Y el resto del problema Es Lo que dije antes Iterar por toda la primera casilla La I, J ¿No es cierto? Y para Ya sabemos Ya podemos encontrar rápido Cuál es la segunda Que nos conviene Usando esta matriz MP Y eso ¿Tienes alguna duda? Si no podemos Si no venja Podemos ir con el siguiente problema Blas ¿Podemos Realizar El código Como que resuelve El problema Para que los chicos Puedan analizarlo En más detalle Nos vamos a subir Procedazo Para que les queden Disponible Y los puedan mirar Como con más tranquilidad Por su propia Voy a mostrar la mía Que es como la que Conozco Entonces como bien La rápida Para no perder mucho tiempo Tenemos la grilla Que es de n por m ¿No es cierto? Yo le hice En el enunciado Dice m por n Pero yo lo hago de n por n Porque así me acomodan Por si acaso Tenganlo en mente Entonces primero La leemos ¿Cierto? Leemos todas las posiciones De la grilla Esta es la matriz Que yo le puse MP En la aplicación de reacción Que es mínimo Hacia el sureste Este nombre está mejor Mínimo Hacia el sureste Que es del mismo tamaño ¿No es cierto? Este código Es parecido A lo que puse acá Primero Tenemos la respuesta La respuesta global ¿No es cierto? Igual mi código Lo hizo un poco más compacto Entonces quizás No se entienda tanto Pero Esto lo que hace Es llenar Llena la matriz Mil SE ¿No es cierto? Entonces Tengo el mínimo Que primero lo declaro Como un número muy grande Voy a empezar Que es como un número Que le gana todo Lo mismo que está acá Si el i es menor a Bueno Podemos pasar el 1 Sumando para la izquierda ¿No es cierto? Y es lo mismo Y más 1 es menor a n Y j más 1 es menor a n Lo mismo que está a la derecha La pizarra Entonces Ahí lo minimizamos Usando La casilla Debajo La casilla De la derecha Es mínimo Menor a Grilla D J Recuerdan Recuerdan Recordar la pizarra Ah claro Entonces en verdad Esta matriz de Mil SE Como que no la ocupo En verdad Ah no Si la ocupo La ocupo Para calcular aquí Bueno Entonces MN es el valor mínimo Al ser sureste ¿Cierto? Y si es menor Al de la casilla actual Entonces al tiro Al tiro hago el otro paso Del problema Es como Restar este con el mínimo Y guardarlo en la respuesta Si es más grande Que la respuesta Que tengo calculada Porque trato de maximizar Mi respuesta Grilla y con J La posición La altura original De la posición IJ Y MN Recuerden que es el mínimo Al ser sureste Que les dije Entonces Vemos si la resta Es mayor A lo que ya tenemos guardado En la antirrespuesta ¿Verdad? A la respuesta Le puse menos uno Originalmente Si nunca encuentra nada Mejora menos uno Entonces Imprime menos uno Que es lo que pide El problema El problema pide Que imprimamos menos uno Si no hay ninguna rota válida Eso Igual el problema Ahí lo Va a estar en Lo vamos a liberar Entonces Bueno Voy a ir Por lo Claro Por eso este código Dije que es más compacto Lo que yo les dije A la derecha Era Primero hacer Este for Para calcular La matriz MIN SE Y después hacer Otro Para calcular Para calcular La diferencia Todas las diferencias Pero ya hago Las dos cosas Al mismo tiempo Voy rellenando La MIN SE ¿No es cierto? Y al mismo tiempo Voy Aquí calculando Maximizando La distancia De descenso Más grande Que he visto hasta ahora Pero eso Esa es la idea Hay varias otras soluciones Sí La mía No es la única Como tres más Por lo menos De varias otras personas Del comité científico Me gusta hacer Un comité científico Como director ¿Alguien más Tiene alguna pregunta Con esto? Quizá O estamos Me tomó Más tiempo De lo que esperaba Explicar Este programa Así que Ojalá no sea un problema Eso ¿No recuerdan? Ahí les dejé Mi correo Y si tienen alguna pregunta Y creo que El mejor ya Estoy tratando Gracias Me preguntó Directiva Del preprocentador En ese código Ah Esto de acá Es que no sé Si quiero explicarlo ahora Me hicieron otra pregunta Así que ya tenemos Otra pregunta Esto de acá Es un archivo Que yo incluyo Que tiene una macro Que se llama DBG Que me permite Imprimir cosas De forma Cómoda Para verla El desarrollo De software Es una pésima práctica Pero en programación Comperitiva de Udy Eso Es como Que yo Por ejemplo Voy a hacer Una cuestión Muy rápida Para que vean A lo que me refiero Un vector Por ejemplo Tiene muchos números No es cierto Y ese además No es como Python En Python Uno podía Ah No es cierto Y mostraría El tiro del vector Pero ese además No Pero la verdad Es que tengo Este macro De BG Si lo escribo De BG Y lo imprimo ahora Van a ver Que va a imprimir El primer vector Así bonito Para poder mirarlo Es como que Te lo serializa Para poder verlo Claro Como que lo Si nos vamos A este archivo Está bien Lo tengo acá Lo que hace Es Las macros Las directivas de arriba Es incluir este archivo Que tiene como Básicamente Tiene instrucciones De cómo imprimir Casi cualquier cosa Entonces así sabe Cómo imprimir Más cosas Eso Esto lo saqué De internet Igual Y yo lo adapté Un poco Pero si alguien Quiere que se lo mande Se lo puedo mandar Me lo piden por correo Ojo que Ojo que en contexto De la olimpiada No pueden hacer eso De incluir archivos Pre Construidos Por ustedes Ah aquí Eso es el error Fíjate Tienen que Escribir el archivo De cero En el momento De la competencia Para poder usar Sí pero fíjate Que eso es el error Interesante Esto no lo La gracia de esto Es que Este archivo Igual lo puedo mandar A un juez Y va a funcionar Porque esto solo Lo incluye Así que Cuando compilo El archivo Defino La variable local Por eso hay un if acá Y si no Y si no De bg se define Como algo que no hace nada Se define como Un número que no hace nada Entonces Lo voy a mostrar Si yo compilo esto Tengo que Tengo que ponerle Otra cuestión acá Para Lo que hace No pero Más que eso La más que quiera Que En las reglas De la Olimpiada Está la prohibición De usar código Preescrito Que no sea Parte de las librerías Estándar Ah en serio Ah no Lo pueden usar Si se lo aprenden De memoria Y lo escriben En el momento Claro Si se lo pueden aprender De memoria Y escriben En el momento Sí verdad Para efectos De resolver El problema No es necesario Es como Más fácil Para ti Como Al momento De Más que Para Hacer Eficiente El código Claro ¿Verdad? Sí O sea Yo igual Lo ocupo Cuando hago Problemas En páginas Como CodeForce No sé No sé Si fue De momento Hablar De esto Pero CodeForce Se lo recomiendo Mucho Si quieren Practicar Creo que Va mucho Al caso Si quieren Practicar Se lo cuentan CodeForce Me van a hacer Preguntas Aquí Yo ocupo Harto El macro Para hacer Problemas En la ICPC Nos dejan Llevar Código Escrito La ICPC Es la competencia Universitaria Nos dejan Llevar Código Escrito Y Por eso Se me había Olvidado Entonces La otra pregunta Que era ¿Por qué Mn igual 10 elevado a 9? Ah 1 de 9 No tengo que dar anotación 1 de 9 Lo que hace Es 10 elevado a 9 10 elevado a 9 Lo que pasa Es que Se van más Este Este Símbolo Para arriba No es No es De exponenciación Sino que es De El XOR Una operación De bits Entonces Bueno Si quieren Elevar a 9 Esto sirve Para esto Es para doubles Pero se castea Int y funciona Son como detalles De ese Nomás Ah En papel Sí Bueno En teoría Podrían llevar Es un papel Y copiarlo Pero en verdad Quizás en una competencia No vale mucho la pena Llevar eso Como más Cuando uno practica En páginas online Con competencias online O cosas Pero la O6 Online no se puede Entonces Igual uno perdería tiempo Llevándole un papel Y después copiéndolo A eso me refiero La OUI no La OUI creo que no Te dejan llevar A punto A menos que lo hayan Cambiado en los últimos años Creo que no se puede Yo sé Bueno Eso No sé si hay alguna Otra pregunta No me ha llegado Nada Así que parece que no Ya Ya voy yo entonces Cualquier cosa Hay que ir en mi correo Me pueden preguntar Te dejo en ja Yo tengo que Un compromiso ahora Así que me voy a ir Pero Gracias por la participación Que estén bien El próximo problema Va a ser el de Alcohol gel Que es este En el problema Nos dan Esta es la solución Así que Voy a dejar ahí Voy a escribir En la parte de abajo Pero nos dicen Que nos van a dar Varios números Que corresponden A la cantidad De alcohol gel Que se compró En un día Cuánto se vendió Cuánto se compró Y el precio Entonces Con esta También nos dan Esta ecuación de acá Que es el balance De cada día Que es básicamente Cuántas platas Se ganó O se perdió En ese día Y nos piden Que Demos El Largo Total De días En el que Se ganó Más plata Y si Hay un empate O sea Un rango de días En que se ganó La misma cantidad De plata Que sea el más largo Eso es lo que dice Acá Si hay múltiples Periodos con igual ganancia Devolver el más largo El largo máximo Entonces La idea de este problema Es Guardar Estos balances Porque Después de que usamos Estos valores acá Para calcular el balance No nos importan mucho Los resultados No nos importan estos datos Solo nos interesa este balance Entonces la idea Es guardar este balance En un arreglo En un vector Y Después Ir de izquierda a derecha Y ver cuál es El largo máximo Que se puede encontrar Entonces Esta es la solución Por ejemplo Acá arriba En el primer form Ah Por cierto Si Hay alguna pregunta De Cómo escribir El código O De Qué hace alguna línea De código O si es que hay algo Que no se entiende Pregúntenos Porque no sé muy bien Qué es lo que han enseñado Para la dosis todavía No sé si usé algo Que no se sabe Ya Pero la primera parte El primer form Simplemente Recibe los cuatro valores Que nos dan Que son Cantidad Precio Cantidad y precio Y calcula el balance Para cada día Y yo estoy guardando El balance de cada día En este vector De balances Y después Tengo otro For loop Que va a ir Desde el principio Y va a ver Cuál es el Largo máximo Que puedo encontrar Si es que existe alguno Y lo va a guardar En estas variables Que tengo acá Que son el Best I J Y B I es como La posición a la izquierda J es la posición a la derecha Y B es el balance Tengo como El current Y start Y end Que son para Cada vez Que estoy Como evaluando Si es que un rango Es el El mejor Lo guardo En estas tres variables De acá Y si es Estoy seguro Que es el mejor Que he visto Hasta ahora Lo voy a guardar En estas tres de acá Entonces eso es lo que Este for loop De acá hace Entonces la idea Es que si tengo algo Que sea como Va a ser algo Que se ve como Cuatro Cinco Dos Pueden haber Balances negativos También O ceros Cosas así Si tengo Si mi balance Fue algo así Yo partiría Desde acá Y diría ya Ya Puedes subirle Como al zoom Para ver un poco ¿Mejor? Ahí se ve mejor Quizá un poquito más Para Si alguien tiene Una pantalla Pequeña Ya Ya ahí está Perdón Ya Entonces En este caso Yo iría De izquierda a derecha Y contaría Cuatro más cinco Más dos Un Un número A la vez Tratando de De encontrar El rango máximo Entonces en este caso Sería cuatro más cinco Más dos Menos dos Cero Cuarenta y cinco Y todo esto sería Largo máximo Pero si por ejemplo Acá En vez de dos Estuviese como Menos diez Y a cuatro más cinco Nueve Más Menos diez Sería un número negativo Entonces Una vez que encuentro Un número negativo Porque esto se va Bajo el cero Sé que Ya encontré El largo máximo Para estos números Que estaba usando Porque Si le sigo Aumentando Como Si le sigo Incrementando Con los números De la derecha No vas No va a darme Nada mejor Que lo que ya encontré Porque Me fui Bajo el cero Peor de cuando Cuando empecé Entonces Yo en este caso Tomaría el cuatro Y el cinco Acá Entonces Este es el caso En el que yo digo Si es que es lo mejor Que he visto hasta ahora Entonces yo tomaría El cuatro y el cinco Y los guardaría En las variables Que tengo Para el mejor Desde donde empecé El mejor De donde termino Y el mejor balance Que tengo Y los guardo acá Y después Porque me fui A números negativos Voy a resetear Todo lo que tengo Que es el Start your current Y voy a empezar Desde cero Entonces ahora digo ya Tengo balance cero Ups Y Y Y no he empezado A evaluar Un rango de números Y esa es Básicamente la solución Y el Entonces esto de acá Yo tengo Cuatro casos Se pueden hacer menos Depende como Como cada uno Lo quiera interpretar Pero mis casos son Si es que El balance Que estoy evaluando ahora Como el rango De números Que tengo acá Podría ser como eso Después sería como Eso Eso Después sería ese Si es que es más largo Que lo que ya he registrado Anteriormente Lo voy a guardar O Si son Si es El mismo balance Que anteriormente Y Es más largo En rango Que el Que había encontrado antes Voy a guardar Estos números Y La otra opción Es que el balance Que estoy evaluando ahora El rango Que estoy evaluando Sea menor a cero Que el balance Sea menor a cero Y en ese caso Yo reseteo todos los números Y empiezo a contar Desde Como si Empiezo a contar Con un balance De cero Esto es simplemente Para inicializar El comienzo Y eso Y si el Y en este de acá Yo incremento Todo lo Cada vez que me muevo De un número Hacia la derecha Incremento El balance Que tengo Y ahí guardo La otra variable Para donde termina ¿Alguna pregunta De este Problema? Vamos a mandarle La grabación A todos La vamos a poner En La página O algo así Vamos a disponibilizar Después La parte Que me mandaron Un mensaje Para mandarle La grabación Después Pero Ese es este problema El de alcohol gel El alcohol gel Es un Problema que No requiere Escribir mucho código Como el calendario Y no requiere Conocer como Ciertos Como algoritmos Estrategias Para Para enfrentar Problemas Como el Del parapente Pero tiene Harto escas Soporte Entonces hay que Tener cuidado Con Cómo manejar El máximo El mínimo Y guardar Números Moviéndose De izquierda A derecha Dentro del vector ¿Por qué En el cero Parte de nuevo? Ah 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 Tengo un par De preguntas Explicar El caso De prueba Dos No Tengo Los casos De prueba Que los tendría Que generar Y eso va a tomar Un poco de tiempo Así que O ese es el que está En el En el documento ¿Ese? O Ya No sé Cuál Están preguntando Pero podemos Hacer el caso De prueba Dos Que sería Este En ese caso Los números Serían De todas formas Igual podemos pedirle A Comité científico Que disponibilice Los casos De pruebas Que se usaron Durante la competencia Y así Ustedes pueden Luego Probar en sus casas Ya sí Yo creo que eso va a ser mejor Porque si no Me voy a demorar mucho En ir por un caso Pero La idea Es lo que Explique recién Entonces vamos a ir Como en esta parte de acá Vamos a guardar el balance De cada número Que sería como Dos por tres Menos Dos por tres Sería como Cero Después cuatro por siete Menos uno por seis Y así Pues vamos a ir Evaluando como Cada día Vamos a tratar de extender El rango Hasta que llegue a cero O a un número negativo Y vamos a ver Vamos a hacer como El corte ahí Decimos Este es el rango Este es uno de los posibles rancos Cuánto Cuál es el balance Que me da Y después vamos a seguir Haciendo eso Con el resto de los números No me imagino bien Por qué En el cero Parte de nuevo No parto de nuevo Cuando el balance Llega a cero Parto cuando se va Bajo cero Porque si el balance Llegase a cero Seguiría siendo Como un número positivo Entonces el rango De números Podría ser mayor Entonces puedo dar Un rango positivo Que es más largo Que otro Entonces podría ser la solución Si es que hay un empate Parto cuando se va Bajo cero Porque en ese caso Sé que el balance Va a ser Menos Ya no sirve Y en este caso Si es que la pregunta Es por esto de acá Este variable Simplemente Pone como En que El rango En el que estoy Como el principio Y el final Ya Entonces Es este problema El de alcohol gel Vamos a pasar Al otro Ahora Que es Segundo Esta solución De acá Deja Abrir el problema ¿Qué nombre le dieron A este problema Al final? Porque le habían Cambiado el nombre Pero en este problema Dicen que nos van a dar Una serie de números Que son Tiempos Así que van desde el 0 Al 10 A la menos 9 Y Tenemos que devolver El segundo Mejor tiempo De carrera Entonces el segundo Más chico Porque un número Más chico Significa que fue Un mejor resultado En la carrera Entonces Para la solución Que es la que tengo A la izquierda Yo tengo Estoy guardando Dos números Que son El más chico Y el segundo Más chico Y los inicializo En algo muy grande Que es como Más grande Que lo que Es el posible Tiempo Para no confundirlo Con una solución De verdad Solo los inicializo Algo grande Para que Esta Condición de acá Que es que El tiempo que Tengo ahora Es más chico Que el primero Siempre se cumpla Entonces Lo que hago es Guardar todos los números Los recibo acá Y después veo Es más chico Que el El más chico Que vi Hasta ahora Y si es Lo guardo Como el más chico Que es esto de acá Y hago esto Que es el segundo Ahora es el Anterior más chico Porque el El más chico Ahora lo acabo De reemplazar Si tuviésemos Algo como Uno Dos Tres Entonces Aquí el más chico Sería como El número grande El Smallest Sería también Un número grande Pero cuando veo El uno El Sería Smallest Se convertiría Primero El segundo Se convertiría En el smallest Entonces el segundo No cambiaría En realidad Seguiría siendo Un número grande Pero El más chico Si va a cambiar Y se va a convertir En uno Entonces Puestemos el segundo Y Esta condición de acá Es El Segundo Es dos Más chico Que el más chico Y no es más chico Pero Se va a ir A esta condición de acá Que va a decir Si es que El número Que estoy viendo ahora Sería dos Es más chico Que El Segundo más chico Que he visto hasta ahora Que sería El número gigante Así que sí Y No hay un empate Entre Este número Y el Y el más chico Que he visto Voy a Realizar solo el segundo Entonces en este caso El segundo Se convertiría en dos Y después cuando veo el tres Como el tres Es Más grande que este Y también es más grande que este Ninguna de las condiciones Se va Se va a cumplir Entonces no va a hacer nada Y Voy a devolver el segundo Que es En este caso No tengo que preocuparme Porque estos números No se actualizan Porque En todos los casos La cantidad de números Es menor a tres Entonces Siempre va a haber Una solución válida Pero ¿Qué pasaría Si En vez de esto Este fuese como Cuatro Cinco Uno La primera parte Pasaría lo mismo El más chico Se va a actualizar A cuatro Y el segundo Va a quedar Grande El cinco Con el cinco Solo va a actualizar El segundo número Que va a aparecer acá Y después cuando ve el uno Vamos a decir ¿Es uno más chico Que el más chico Que he visto hasta ahora? Y sí Es más chico Que el otro Era cuatro Entonces vamos a decir Que el segundo Se convierte en el más chico Que he visto hasta ahora Porque ya nos interesa el cinco Porque se convirtió en el tercero Entonces lo podemos perder Y vamos a decir Que es cuatro Y el más chico Se va a convertir en Lo importante aquí Es que solo tenemos Que guardar Los dos números Más chicos Porque Los números más grandes No van a influir en nada En nuestra decisión Y solo tenemos que ver Si es que hay Si es que hay que actualizarlos En cada momento Entonces este problema Se puede resolver Viendo los números Solo una vez Y en los casos de prueba El primero decía Que los n N va a ser solo Hasta tres Entonces solo hay tres números Y la idea es que en ese caso Se puede escribir el código Para solo tres números Recibir tres números Y ver cuáles Ordenarlos manualmente Con if En el caso dos No hay No hay empates No hay empates Entonces no hay que preocuparse Por esta parte Porque siempre En todos los números Se va a actualizar Algo Y en el tercero Ya cualquier cosa Pero eso Esa es la idea De este problema Y Como los casos de prueba También no son largos Son solo hasta 10 a las 6 Una de las posibles soluciones También es como Guardar todos los números Que te dan Y después ponerlo En un arreglo Entonces quedaría como 4 5 1 Y después ordenarlos Quedaría como 1 4 5 Y devolver el Segundo valor O eliminar los repetidos Y devolver el segundo valor Y eso también pasaría Y eso también pasaría Pero eso Esas son las soluciones Así que cualquier pregunta Por favor Háganla Yo también competí En las olimpiadas De informática En 2015 Y 2016 En Kazajistán Y Rusia Así que si quieren Si tienen preguntas De eso también Pueden preguntar por eso Yo ya no estoy Participando en programación Competitiva Desde que Salí del colegio Así que No estoy muy actualizado Con las noticias De eso Pero Cualquier Otra pregunta Puedo responder Súper Muchas gracias Benja Si tienen algún comentario O pregunta Ahora Pueden escribirla en el chat O hacerla En voz alta Y si no De todas formas Siempre está disponible El correo O como dijo También El Blas Pueden escribir Directamente a los chicos Por mail O por Telegram Hay un canal De Telegram También de programación Competitiva Donde Hay hartas personas Muy involucradas En el tema Y si tienen alguna duda O necesitan ayuda Con algún problema Siempre hay alguien Ahí disponible Para contestar Las preguntas Y entre todos Armar La respuesta Óptima Entonces también Están muy invitados A eso Voy a buscar El link ¿Cómo creo el link? Entre el grupo Ahí se los dejé en el chat Entonces La información Del canal En Telegram Y también Hay un Discord Es de la ICPC La competencia Universitaria Pero En general Es de programación Competitiva Así que también Hay miembros De la OSI Ahí participando Está la gente Del comité científico Y un montón De personas Muy secas En estos temas Así que siempre Hay alguien Que puede resolver Sus dudas Y eso chicos Muchas gracias A todos Por asistir Voy a sacar La lista De Participantes Entre todas las personas Que vinieron Y vamos a sortear Tres premios Sorpresa Nos vamos a contactar Con los ganadores Una vez tengamos El sorteo hecho Y vamos a avisar También quiénes son Aquí no hay No hay Mano negra Ni nada Ni favoritos Todo muy raro Eso Si no tienen Ningún otro comentario O pregunta Muchas gracias A todos Por asistir Gracias por dedicarnos Un Un tiempecito De su sábado En la tarde Que tengan Un muy buen Fin de semana Y les estaremos Comunicando El link Para que revisen La grabación Si quieren Y las soluciones A los problemas A los casos De prueba Todo lo que comentamos Hoy Eso Gracias a todos Y nos vemos El 22 En la segunda fase De la OSI 2021-2022 Adiós Chao